Las etiquetas Necesitaríamos como un día entero para comprenderlas al 100% Pero hay tres puntos claves que debemos fijarnos a la hora de elegir un alimento El primero y que hoy en día ya se está trabajando Es fijarnos en el tamaño de la porción Muchas veces no coincide la porción con la cantidad de alimento que me voy a consumir Un ejemplo es que el paquete de galletas trae 8 galletas Y me están dando información si me como 2 Entonces siempre debo de verificar la cantidad que me reportan Del tamaño de la porción y la cantidad que me voy a comer Es tan fácil, si solo me reportaron 2 galletas y vienen 8 en el paquete Pues tengo que multiplicar toda la información por 4 Ya que sería la cantidad que yo me estaría consumiendo Entonces ese sería el primer punto El segundo es fijarnos en la cantidad de grasa Hoy en día la grasa también nos ayuda a ser un conservador en los productos empacados Entonces si nosotros buscamos la cantidad de grasa que pudiera aportar un alimento Deberíamos elegir aquellos que nos aporten menos de 5 gramos de grasa Y en la grasa que dice grasas totales Porque si no después desglosan el tipo de grasa Y la que en este momento nos interesa conocer es la grasa total Y recuerden 5 gramos es así el punto en el cual no debemos de excedernos Y por último es en los carbohidratos Igual carbohidratos totales Deberíamos elegir aquellos productos que por porción No nos den más de 15 gramos de carbohidratos ¿De dónde salen estos números? Es el tamaño de la porción sugerida En diferentes grupos de alimentos Nos dicen que por ejemplo un cereal La porción ideal es aquella que nos aporte 15 gramos de carbohidratos Entonces es por eso que me voy a buscar en la etiqueta nutricional 15 gramos de carbohidratos Para decir esto entraría en el grupo de los cereales Y en el caso de las grasas En donde tenemos que limitarlas Y en donde hoy existen alimentos con muchísima cantidad La porción ideal para un alimento De acuerdo a las tablas mexicanas de alimentos equivalentes Sería que no excedan de estos 5 gramos de grasa Entonces la cantidad de la porción que voy a consumir La cantidad de grasas totales no debe de exceder a 5 gramos Y la cantidad de carbohidratos totales No debe de exceder de 15 gramos de carbohidratos Y la cantidad de grasas totales no debe de exceder a 5 gramos de carbohidratos